y están en la sala. Datos como cuántas familias hay en esta situación, datos hasta donde nos puedan dar, evidentemente. ¿Cuál es el precio de venta libre de una vivienda de estas que han pasado a los fondos denominados buitre? ¿Cuál es el precio actual del alquiler y cuál sería un poco el alquiler libre? ¿Cuántas familias hay en esa situación y qué situaciones especiales se están detectando? Antes de posicionar mi voto, me gustaría que compartieran esa información. Muchas gracias. Tiene la palabra UPyD. Este problema surge porque el Partido Popular se empeñó a hacer negocio con las viviendas sociales que teníamos, vendiendo 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a fondos buitre por 200 millones de euros. Pero es que las viviendas sociales no se construyeron para venderlas al mejor postor ni para ponerlas en el mercado, donde ya tenemos muchas viviendas libres. Se construyeron para facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes y familias sin recursos, es decir, una función meramente social, sin buscar su rentabilidad. Lo peor de todo es que ni siquiera les ofrecieron antes a los inquilinos las viviendas por el mismo precio, ya que los fondos las compraban a media de 68.000 euros, precio que muchas familias hubiesen pagado con tal de no verse luego en la calle como ahora está pasando. En vez de eso, las vendieron a fondos buitre que ahora quieren revenderlas por mucho más de lo que han pagado, más del doble, cuando son viviendas construidas con el dinero de todos, ya que están en suelo público, normalmente cedido gratis por los distintos ayuntamientos, por lo que estos fondos se están beneficiando de la generosidad de todos los vecinos con los más desfavorecidos. La Comunidad de Madrid, en vez de la prioridad a los inquilinos de estas viviendas, han preferido hacer negocio con estas viviendas construidas entre todos, mal vendiéndolas a un fondo buitre por un precio muy inferior al del coste de las mismas y muy por debajo del precio fijado en los contratos de alquiler con opción a compra que firmaron los inquilinos en su momento. Por lo que el negocio, para dichos fondos, es claro y sencillo. Lo único que deben hacer es revenderlas por dicho precio o echarles a la calle para venderlas a precio de mercado. Inadmisible. Muchas gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues Izquierda Unida le ha propuesto un cambio en el primer acuerdo al Partido Socialista, porque a día de hoy, esperando que la justicia actúe pronto, para nosotros la venta de estas viviendas a Zora Wallmansat en Casa Cibeles es ilegal e inmoral. Por este motivo, la Plataforma de Afectados de la Vivienda Pública y Social presentó denuncia ante el contencioso administrativo, algo que el juez admitió a trámite. Mientras la justicia no se pronuncie, no reconoceremos a esta empresa como propietario de estas viviendas que pertenecen a todos y todas las madrileñas, como ha apuntado también el concejal de UPyD. Tanto la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Empresa Pública del Ayuntamiento de Madrid, como el Instituto Madrileño de la Vivienda y BIMA, organismo de la Comunidad de Madrid, en vez de velar por los intereses de los vecinos, han vendido viviendas sociales a fondos buitre, provocando cada día desahucios. El último de ellos, no, el penúltimo, porque esta mañana también han hecho uno en las viviendas de la MSV. El último de ellos, decía, en el día 23 de enero, pero, desgraciadamente, pues esta mañana tampoco. El del 23 de enero la familia tenía un menor de un mes y medio. Desafortunadamente, hoy se ha vuelto a producir otro y tampoco se han podido quedar en la vivienda. Desde luego, ante esta situación, les quiero recordar a los vecinos y vecinas que los fondos buitre son grupos ligados a gigantes del sector financiero, como Deutsche Bank y Bank of America. Y FIDERE es el que son las viviendas del Ayuntamiento de Madrid antiguas. Se las ha vendido a FIDERE, que es Magic Real State Black Store Internacional Power Partner. Es decir, actúa como intermediaria FIDERE, igual que en el caso de Collado Villalba. La Comunidad de Madrid lo vende a Goldman Sachs, también es un fondo buitre, y lo gestiona en Casa Cibeles. Todas estas aclaraciones para que la gente tenga claro que, cuando decimos que se han vendido a fondos buitres, lo estamos diciendo de verdad. Y que, a día de hoy, de momento, hasta que la justicia no se pronuncie, no vamos a reconocer desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida la titularidad de esas viviendas a estos fondos buitre. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí. Bueno, por parte del Ayuntamiento, manifestar que, desde que se trajo este asunto en varias ocasiones a este pleno, lo que hemos hecho ha sido tener una comunicación permanente con esta entidad, y creo que, hasta el momento actual, estamos consiguiendo aminorar lo máximo posible la situación de estos vecinos. En estos momentos afecta a 19 viviendas la situación, hay tres ocupaciones ilegales, y hemos estado negociando, insisto, durante todo este tiempo, las dos últimas veces, la semana pasada y ayer mismo. Lo que se ha planteado es que se respete la situación de todos los vecinos, que puedan permanecer en sus casas, y lo que estamos es tratando de aquellas que son de más difícil situación, los que son socialmente más vulnerables, que son aquellas familias que estaban pagando 50 euros cuando se satisfacían. Estamos con los servicios sociales analizando caso por caso con esta empresa, y tenemos el compromiso casi firme al 95% de que se va a prorrogar, en todos los casos, los contratos hasta un año más, para ir buscando soluciones hasta 2016. El tema es que hay situaciones que son absolutamente inviables, y eso hay que ser muy claro. Esta semana pasada se logró parar un desahucio, pero era una vivienda que se debía 34.000 euros, es decir, no había pagado absolutamente ni un céntimo en los últimos siete años. En situaciones de ese tipo, lógicamente, la empresa manifestó que no lo iba a atender. Se le condonó la deuda a esta persona y se marchó del domicilio mediante esta premisa. Yo creo que la actuación que se está haciendo por parte del Ayuntamiento es, en todo caso, ha sido correcta. El abogado ha prestado servicios gratuitos a todos los vecinos que lo han solicitado de manera permanente, y se está haciendo, pues es un trabajo de seguimiento individualizado de vecino por vecino con todas las personas afectadas. E insisto, el compromiso de que hasta el 2016 permanecerán respetando sus situaciones y sus derechos, como hasta ahora lo venían haciendo. Muchas gracias. Rogamos al público que mantenga silencio y respete el turno de palabra de los representantes de los ciudadanos. Tiene la palabra el Partido Socialista. Rogamos al público que mantenga silencio. Sí. Por parte del Partido Socialista se ha traído varias veces aquí al Pleno este tema que nos parece vergonzoso para los vecinos que están sufriendo la presión de estos fondos buitres. Pero hay que recordar que los culpables no son los fondos buitres, sino los culpables son aquellos que han permitido a los fondos buitres poder gestionar estas viviendas como ha sido la Comunidad de Madrid. Los tribunales dirán quién tiene razón, porque, evidentemente, tanto la PAC como el Partido Socialista de Madrid tienen presentadas denuncias admitidas a trámites y, en su día, sabremos si ha sido legal o ilegal la venta. Esperemos que la reclaren ilegales y que vuelvan a ser propiedad de la Comunidad de Madrid. Pero, mientras tanto, el tiempo pasa. Aquí en Villalba, 44 viviendas, no todas estaban ocupadas, como muchas veces ha repetido el primer teniente de alcalde. Pero, a día de hoy, en estas viviendas quedan 19 inquilinos. Tres de ellos ocupas, como ha manifestado el equipo de Gobierno. Pero, de los 44 o casi 44 viviendas que estaban ocupadas, ahora mismo quedan 19. Es decir, se está ganando tiempo, pero realmente lo que se está haciendo es desahuciando, desalojando a los villalbinos de esas viviendas. Hay que plantar cara, hay que decir basta ya. Me parece bien que se consiga un año. Hay que conseguir, no un año, hay que conseguir que los vecinos de Collado Villalba que quieran seguir en esas viviendas puedan seguir en esas viviendas. A los que hay que desalojar de Collado Villalba es a los fondos buitres. Hay que plantar cara ya a los fondos buitres. Hay que decir que cada vivienda que quieran desalojar en Collado Villalba va a tener enfrente a un ayuntamiento que va a estudiar jurídicamente, va a estudiar si se puede expropiar esas viviendas para devolvérselas a sus adjudicatarios. Tenemos que pasar y que nos vean de frente. Ya está bien de negociar con una empresa que lo único que está haciendo es causar daño a los vecinos de Collado Villalba. Me parece bien que consigan ese año de prórroga. Seguramente dará tranquilidad a los actuales inquilinos. Pero aquí hay que plantar cara a estos especuladores que, con el consentimiento del Partido Popular de Madrid, están haciendo caja porque han comprado, como ha dicho el concejal de UPID, a una media de 68.000 euros y lo están vendiendo al doble de lo que han pagado por ello. Una auténtica vergüenza que a la gente desfavorecida, que en su día les tocó la lotería, porque eso era tocar la lotería, tener un techo donde tener a su familia. Ahora se sientan que estos fondos buitres, que como bien también ha dicho la concejal Izquierda Unida, son fondos de inversión que solamente vienen a rentabilizar la inversión que han hecho, quieren hacerse con estas propiedades. Yo solamente le acabaría mi intervención recordando al portavoz del Partido Popular que en algún caso habrá gente que no haya pagado todo. Pero hay casos en que hay inquilinos que han pagado hasta el último céntimo que les han pedido y también tienen encima la orden de desahucio. Aquí tengo yo un caso concreto. Una vecina que ha pagado casi todo. Solamente debe tres recibos, mil euros. Por mil euros tienen la orden de desahucio el 5 de mayo.